Había una vez en un bosque enorme, lleno de árboles, con plantas y con animales, en ese bosque vivía un animalito gordito, pachoncito, grisecito, cariñosito, llamado Kevin. Kevin era un koala y vivía en lo alto de un árbol. Él lo que mejor sabía hacer era comer hojas de eucalipto, dormir, pero lo que mejor sabía hacer era quedarse abrazado de su árbol completamente quieto. Kevin estaba siempre en su árbol y desde su árbol veía a todos los animalitos que corrían ahí abajo de él. Veía a los animales correr para acá, veía a los animales correr para allá, veía a los animales correr alrededor de él. A él no le gustaba estar en el piso, él siempre quería estar en su casa, en el árbol. A él le daba mucho miedo, mucho miedo estar abajo, pensaba que la vida de abajo era peligrosa, era llena de ruido, de velocidad. Por eso él no se arriesgaba y se quedaba en su árbol. Pero una vez llegó el animalito tejón y le dijo, ¡Kevin, vamos a jugar, vente! Kevin respondió, ¡Ehm, este, sí quisiera, pero es que estoy muy ocupado! Sí, estoy muy ocupado. Tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que cocinar, tengo que limpiar mi casa. Siempre daba muchos pretextos. La verdad, pocos sabían que a Kevin le daba mucho miedo estar abajo de su casa. Siempre inventaba cosas. ¡Vamos a jugar! Decían todos los animalitos. Diario era lo mismo. Pero Kevin no se animaba. Una vez estaba sentado en su casa y veía cómo los animalitos se divertían y pensó, debería de haber bajado. Pero tan solo de pensar que estaría allá abajo me da, me da mucho miedo, me da mucho, mucho, mucho miedo. Mejor aquí me quedo. Y así se convencía. Se convencía cada vez más que debería estar siempre en su árbol. Una vez, Kevin se quedó dormido. Cuando Kevin estaba dormido, fue interrumpido por un ruido. ¡Taca, taca, 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 taca! Kevin se despertó. Y era un pájaro carpintero que estaba taladreando su casa. ¡Taca, taca, 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 taca! Los animalitos se dieron cuenta y fueron y le dijeron a Kevin, ¡Kevin, no tienes escapatoria! ¡Tienes que bajar! ¡Suéltate del árbol y aquí nosotros te cachamos! ¿Verdad, muchachos? ¡Sí, te cachamos! Pero Kevin no se convencía. Tenía mucho miedo, no sabía qué hacer. Y el pájaro carpintero taladraba su casa. ¡Taca, taca, 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 taca! Y los animales, ¡Kevin, bájate! Y Kevin no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo. Y el pájaro carpintero, ¡taca, taca, 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 taca! ¡Kevin, bájate! Y así pasó lo inevitable. El árbol, la casa de Kevin, se vino abajo. Kevin, ¡ajá! Se cayó al piso. Abrió un ojo. Abrió el otro. Y se dio cuenta que estaba rodeado de todos los animalitos en el suelo. Soltó una pata. Soltó la otra. Y se dio cuenta, se notó, que estaba a salvo, feliz, tranquilo y sobre todo rodeado de todos sus amiguitos. Tejón le ofreció una pata amiga y le dijo, Kevin, vamos a jugar, ¿ahora sí vas a jugar con nosotros? Oh, sí, sí que lo haré, dijo Kevin. Ahora sí, no me lo voy a perder. Y desde entonces, Kevin se dio cuenta de que hacer cosas nuevas, pues no era tan malo. Es más, que hacer cosas diferentes resultan geniales. Y aquí se acabó el cuento, que así como me lo contaron, yo se los cuento. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.